Son las imágenes que ilustran el sistema frontal que azota a cuatro regiones del país. En Viña del Mar, la postal más icónica se observó en el estero Marga Marga, donde varios automóviles quedaron a la deriva ante las intensas lluvias que provocaron un aumento del caudal. Y sabe que de la nada de repente se subió todo esta agua y mire cómo están los autos. Se asustó, ¿no? Claro que sí. ¿Cuándo lo vio al medio, qué pensó? No, no me queda otra que ir a buscarlo y gracias a Dios me partió. Ellos al menos rescataron sus vehículos a tiempo, ya que este auto no corrió la misma suerte. Por cielo, mar y tierra buscaban a su dueño. Incluso algunos colaboradores vecinos intentaban abrirlo sin éxito. Lo abrí para poder ver si lo podíamos sacarlo a la orilla para que la grúa lo tomara, pero está con el volante trabado y está inundado completamente. Tras largos minutos de espera apareció el propietario. Eso sí, hubo que hacer un intenso operativo para rescatar el hasta esa altura famoso auto gris de las aguas del Marga Varga. Más tranquilo estaba Jordan, el dueño, pues incluso tuvo grúa gratis para salir a flote. Hace un ratito y empezó a llover. Yo fui a Valparaíso a bajar un trabajo, hora y media más o menos, y quedé con problemas. ¿Usted solamente en la coestación acá o en esta fue justo que se pilló la lluvia? Mala suerte, para mí. Problemas también se observaron en Valparaíso, donde las lluvias generaron la caída de piedras y barro desde los cerros. Así quedó este vehículo a un costado de la avenida Altamirano. Podemos ver el nivel de las rocas, el peso de estas. Terminaron sobre las estructuras de tres vehículos. Este es el más dañado. Se le ha salido toda la máscara delantera. El parabrisas está absolutamente destruido. El techo también está bollado. Lluvias intensas que se han dejado sentir en el sector costero de la región de Valparaíso. También en Quilpue, donde las precipitaciones generaron anegamientos y desbordes, al igual que en la zona cordillerana de la provincia de los Andes. El paso Los Libertadores se mantuvo cerrado por intensas nevazones. La crecida del río Pucuro, en Calle Larga, generó alerta. Y el río Blanco elevó su caudal, lo que dejó a estos turistas brasileños con las ganas de subir a Portillo. Yo soy para conocer. Cuando se está lloviendo mucho y está nevando arriba. Ah, qué pena. Intentamos ir a Portillo, pero estamos aquí cerrado el paso. La crecida del río Machelí, en la zona cordillerana de la región de O'Higgins, fue un punto de preocupación para las autoridades. Las lluvias también golpearon con fuerza a Coya, donde inquietud generó la crecida del río Pangal. Acá tenemos varios puntos críticos acá en la zona. Uno de ellos en el sector del Badén, que tenemos una familia en el sector de Sierra Nevada, por el aumento del caudal del río Pangal. Muchas veces han quedado aislados, así que esa es la mayor preocupación. Intenso sistema frontal que también se hizo sentir en Talca, con calles anegadas, en diversos puntos de la ciudad. Desde primera hora, los equipos de emergencia municipal se desplegaron para drenar este paso a nivel altamente transitado. Por ejemplo, aquí en la 11 Oriente y en la 12 Oriente, había inundaciones por todos lados. Lugares de siempre que se negan, 12 Oriente, 3, 4 Sur. Una postal similar se observó en la conurbación de Concepción y Talcahuano, donde la gran cantidad de agua acumulada en las calles complicaba el traslado de los peatones. En la ruta de la madera, los equipos de emergencia trabajaban arduamente y se multiplicaban los llamados a manejar con precaución. Existe un aviso meteorológico de mal tiempo vigente que afectará a lo menos hasta el fin de semana. Es por esto que la autoridad marítima hace un llamado al autocuidado y la precaución para evitar desastres y accidentes en el borde costero. Precipitaciones que seguirán abundantes, por eso el llamado de la autoridad al autocuidado en zonas cordilleranas y en la costa, donde se advierte un fuerte oleaje debido a este sistema frontal que azota a la zona centro-sur del país.